al portal oficial de Android Studio, pero el que quiero que me descarguen es Android Studio Canary, este, Android Studio Canary, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entramos a Chrome, a su navegador Chrome, motor de búsqueda Google, y le dan Android Studio Canary, le damos a Enter, entramos al primer link, debe ser developerandroid.com, Android Studio, descarga, ¿vale? Si le dieron el Canary, el símbolo es amarillo, a distinción diferente del otro que es verdecito, el otro es verdecito, entonces, no quiero que me descarguen el verde, me van a descargar el amarillo, van a descargarme el amarillo, ¿vale? Entonces, le di fue en el motor, nuevamente, para los que todavía no lo hemos entendido, allá en el motor de búsqueda en Google, le doy Android Studio Canary, Enter, y ahí entro acá, y al entrar ahí, le descargamos, le damos Downloads, aceptan los términos, la leen, le dan los términos de licencia, los acuerdos, para que hagan aplicaciones, le hagan hardware, y la van a descargar. Entonces, esta descarga, demora, es pesada, es una descarga pesada, les recomiendo que tengan mucha paciencia, yo la descargué con anticipación, y me doy a mi historial de descargas, entonces lo hice con cierta paciencia, ¿cierto? Y acá ya lo tengo en mi escritorio, ¿vale? Lo tengo en mi escritorio, en mi caso, o sea, en mi caso, yo lo descargué en mi escritorio, ustedes mirarán cuál es la ruta donde lo van a descargar. Entonces, en mi caso, en la carpeta donde yo lo descargué, voy a hacer otra subcarpetita, que me va a decir, ¿qué? Va a decir, Android, Studio, Canary. Esa que estoy colocando acá, Android, Studio, Canary. ¿Vale? Esta carpetica, y dentro de esta, voy a colocar la descarga, entonces, la corto de acá, y la voy a colocar, dentro de la carpeta que dice, Android, Studio, Canary. Ahí la coloco, y después, descomprimo, le doy a descomprimir, extraer, le necesitan un descompresor, todos ustedes, los que están en esa formación, saben que es un descompresor, le vamos a extraer aquí, y extraemos aquí, Android Studio. ¿Vale? Se extrae todo el Android Studio, ¿cuál? Canary, Android Studio Canary. ¿Listo? Entonces, esperamos a que lo descarguen, y después, vamos a colocarlo en la siguiente ruta, por favor. La ruta que la vamos a colocar, es la siguiente. Me gustaría un explorador, a mano derecha, voy a colocar otro explorador, acá le voy a abrir, en una nueva ventana, y lo quiero colocar, es en donde, en C, van a la ruta, C, y en C, se van, archivos de programa, y en C, se van aquí, archivos de programa. Entran a archivos de programa, y al entrar a archivos en programa, ahí colocamos, nuestra carpetica, que hicimos, por allá en el escritorio, que era Android Studio Canary, entonces, la corto, control X, desde escritorio, la corté, no la copié, la corté, para que no tenga tantos datos, redundantes, por ahí botados, ¿vale? La corto, clic X, y lo pongo por acá, control B. Entonces, pues él me está pidiendo, quiere ponerlo ahí, porque yo le pongo ahí como, por niveles de seguridad, le digo, sí, hágalo, por favor. Esto viene, desde una descarga, del sitio oficial, sé que no va a traer ningún virus, troyano, etcétera. Entonces, ya puedo cerrar mi carpetica al escritorio, me voy a dedicar ya solo, a la ruta que vemos aquí. Entonces, les dije, la colocan en este equipo, C, archivos de programa, hacen su carpetica, Android Studio Canary, entran, y ahí en Android Studio Canary, tienen una carpetica, Android Studio Canary, Android Studio, la que descomprimimos de este, expandimos este, al expandirlo, por favor, un momento, el son de Windows, se me fue un poquito, me entran a esta carpeta, binario, al BIN, por favor, me entran al BIN, tan pronto entremos al BIN, ¿cierto? Le vamos a dar ordenar por tipo, ordenan por tipo, y van a anotar aquí, una cosa, cuando lo ordenan por tipo, que acá dice, un archivo, tipo aplicación, tipo aplicación, si están en Windows 7, les debería aparecer como un punto exe, pero uno dice, estudio 64, el otro dice, estudio, ¿qué? Estudio, este es para 32 bits, y este es para 64 bits, este es el que se va a ejecutar, le dan anticlick de su mouse, y le ejecutan como administrador, ¿vale? Entonces empezamos por ahí, la ejecución de esta vaina, de este cacharrazo, entonces el cacharrazo empieza a ejecutarse, ¿dónde? Y voy a buscar, dónde se me esté ejecutando, está por aquí en la ventana de abajo, en la ventana de abajo, créanme, en la pantalla de abajo está, que es el inicio de la ejecución, y lo voy a tratar de subir acá, entonces, bueno, me dice que tenía previamente, un Android estudio previo 3.0, en mi caso, creo que solo el que me va a pasar es a mí, si tengo que ahorrar esa vaina, no, yo le digo, bórreme eso, eso es de una instalación vieja, nadie de ustedes la tiene, nadie de ustedes la debe tener, ¿vale? Me tengo que cambiar la pantalla, la pantalla de abajo, voy a cambiar la pantalla, no, ya acá como que arrancó arribita, ¿cierto? Ya arrancamos acá arribita, entonces, acá empieza la instalación de Android estudio,